sí hola hola a todos los amigos que nos siguen a través de cheche travel nos encontramos hoy en la ciudad de montreal que ve canadá hoy es 4 de enero del 2022 nuestro primer vídeo en la nieve temperatura de 1 menos 11 grados en estos momentos así y anda normalmente ese que acabo de pasar ahí para que te vean lo que es la vida como nunca se viste aquí en el invierno ese que acaba de pasar ahí es amigo mío pero no me conoció solo me saludó por la costumbre cuando tenemos el mismo uniforme nos saludamos pero no creo que me conociera así que aquí tiene uno de los cementerios miren cómo se ve el cementerio todas las tumbas vamos al hielo bueno no todas algunas que están fuera miren cómo se ve la nieve y les comentaba que hace unos menos 10 menos 11 grados menos factor viento que llega haciendo unos menos 15 grados en este momento acá en la ciudad de montreal en que ve canadá esto para todos los amigos que nos siguen a través de cheche travel un saludo al amigo ojo ojo se me olvidó el nombre ahora perdón a mi papá eh no me acuerdo ahora sé que es de méxico el amigo que me escribió y me decía que cuando pudiera pasar por con de cari que le firmara papá pasé hoy por allí pero pasé manejando no pasé caminando así que cuando tenga un tiempo que pueda llegarme por allá te voy a ir a grabar tu videíto en la zona donde viviste así queda tu sabe como se ve esto es un congelador caballero eh esto es un congelador aquí si uno viene a vivir aquí tiene que gustar tu frío no tiene opción no que a mí no me gusta si no te gusta no venga montreal canada o a cualquier otra parte de canadá porque es que hace frío en el invierno si te gusta este es tu lugar va a tener nieve va a tener hielo ayer creo que fue uno de los días que más frío hizo ayer se montó en la tarde noche hasta lo menos 25 grados con el factor viento como le comentaba siempre es así en el invierno una vez un poquito más frío otra menos frío y bueno uno lo hace por necesidad otro porque quieren conocer el mundo y bueno y otro por curiosidad desde que hace frío hace frío si tiene guantes buenos guantes buenas botas media protegerse el cuello las orejas las manos los dedos si tiene todas esas cosas está bueno darle al duro como digo siempre es más un poco más complicado para las personas mayores sobre todo cuando tienen que salir y está nevando o no han limpiado la calle ahora se ve así porque le echaron arena ahí y sal porque si no entonces si de verdad que resbala he caminado un poquito por aquí hoy por esta es la zona cerca del metro Sobe y la calle la llenes voy a doblar aquí a la derecha ahora en la calle y lugar y me voy a meter por un parque que hay aquí ya he pasado en otra ocasión por aquí pero no sé si ustedes lo han visto esto es para que lo vean ustedes mismos y no es que nadie se lo cuente ¿no? que me dijeron que hace frío ¿no? ¿quiere saber si hace frío? entra al canal de Chechetto irá si no he estado todavía en Canadá y si ya tuviste seguro que conoces a Canadá a Montreal y de hecho puede pasar por los videos aquí confirmar lo que dice Chechetto si es verdad que hace frío o no si se lo recomiendo a la gente o no es un país tranquilo es bonito lo único malo es el frío un frío brutal te protege contra eso y lo intenta todo en la vida es un intento y lo malo es no intentarlo si tienen la posibilidad de intentar arranca este es un país para hacer dinero y para vivir el verano el invierno hay que tener hacer deporte de invierno para que se sienta uno bien ¿no? si te gustan los deportes de invierno ¡ah! ¡Va a ver una ardillita! ¿cómo se ve el parque? ¿qué le parece? un parque blanquito de nieve bueno ustedes querían saber ¿quién soy yo? El que está detrás de la cámara A ver si en algún momentico Puedo filmarme a ver Para que ustedes vean como voy yo Miren mi guanto Mi guanto Y la cota Llevo abrigo Voy forrado Y tengo un azobuco puesto A ver si se ve Ese soy yo Cheche Travel Desde Montreal, Canadá Para todos ustedes Saludos, bendiciones Feliz año nuevo para todos mis amigos Se les quiere Síganos Para que se mantengan al tanto de todos los videos Que les ponemos acá en el canal Así van conociendo un poquito más A Canadá por video Mientras Se les da la oportunidad De visitar O de venir a vivir En este País Voy atravesando un parque aquí Que se llama el parque Henry Julian En este parque de aquí juegan soccer De lado allá juegan baseball En este de aquí juegan soccer Y también es un parque para perros Lo usan No sé cómo se organizan ellos Pero sé que también lo usan para los perros Bueno Un feliz año nuevo Donde quiera que estén todos los amigos Que nos siguen a través de este canal Cheche Travel Muchas bendiciones Amor Salud Suerte Para todos Los que me siguen Y los que no me siguen Para ustedes y sus familiares ¿Ok? Eso es lo que les deseamos por acá Nosotros A través de Cheche Travel Feliz 2022 Nos vemos pronto mis amigos Chau Chau